Música Oye José, bienvenidos a Medellín, que bacano tenerlos acá, me voy a encargar yo de mostrarles lo que más me gusta, es naturaleza y aventura Música Amigo va a tener que ver con cocina y tango Música Yo les voy a hablar un poco de la innovación y como ha cambiado Medellín en los últimos 20 años Música Música Cómo no traer a este par de blogueros a uno de los lugares que más me gusta de todo Medellín, que es esta caminata que vamos a llegar arriba a Santa Elena Música Música Bueno ya vimos una vista preciosa, pero el lugar que los va a llevar esta gente no se lo imaginan Música 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 Música